Yo te doy toda mi vida y hasta más quisiera Sabes bien que soy tan tuya hasta que un día me muera Pero ves que al engañarme te engañarás tú mismo Por tu altivez, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo Me iré, pues si así lo has querido Pues mira tú, como te ríes, como juegas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Por todo lo que yo de ti creí Es lo mejor, ve y vuela libre si no vas a ser El hombre aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver Como tu mujer Y ves que al engañarme te engañas tú mismo Por tu altivez, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo Me iré, pues así lo has querido Pues mira tú, como te ríes, como juegas tú Con la esperanza que he puesto en ti Con todo lo que yo de ti creí Es lo mejor, ve y vuela libre si no vas a ser El hombre aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver Como tu mujer Río Claro